Ahora amores de mi vida, amores de mí, no se me va a quitar Sí, que ya son tres capítulos más y se acaba esta joda Y la verdad es que no he visto muchas cosas de la pareja secundaria, terciaria De la chica y el chico Yo necesito ver a Manao, a mi Manao bebé con este tipo Pero como que no le han prestado mucha atención Y eso no me gusta porque en los trailers sabía que iba a ser como que también una historia bonita Pero bueno, aquí Babys ya se estrenó perruza en mi canal Así que corran a verla y a darle mucho amor Vamos a ver si podemos llegar a esas 10.000 reproducciones pronto Los amo, los quiero y bueno, ya sigamos Ay, es verdad que ellos quedaron con los helados Ay, porque me encanta Es verdad que en esa época de ellos eso era muy homofóbico allá Y él les dio la guita Ay, me encanta esa parte Ay, marica, marica Ay, no, 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 marica Marica, yo, marica, es muy temprano, es domingo y estoy gritando como perra Bueno, después que se suba este capítulo Creo que va a ser el capítulo de White Road todavía no está súper español Porque la que subtitula la súper encargada dijo que los subtitulos en español Y la misma autora dijo que estaban mal Los subtitulos en inglés para pasarlos en español Bueno, así que esperaré unos días de pronto mañana ya está tarde Chicos Marica Yo, yo Mira la bolsa plantante Ay, no, marica No, pero me encanta esta página, BLflix A mí me la recomendó A mí me la recomendó A mí me la recomendó Para los subtitulos de perruza creo Me encanta, se la súper recomiendo Yo la voy a seguir y voy a verme todos los capítulos de mis series aquí Porque este es el BLflix Como Netflix, ¿entendieron? Marica, esos amores así ya no existen, no entiendo por qué Marica, ¿por qué la vida? Hay mucha bulla de fondo Lo prometo Ay, yo prométemelo a mí también No olvides tu promesa Marica, la promesa Ya comenzaron, esos se matan ahorita No, marica, no Voy a cerrar un momentico la ventana David, recuerda que yo no me veo en el opening Eso es como algo que yo nunca me veo O sea, yo solo me lo veo una vez y ya fue Amigos, ¿verdad que ellos estaban en el viaje? Y marica, esto va a estar bueno Yo necesito acción hoy Ok, ignorando todo eso Ay, sí, ando oscuro Lo que pasa es que me gusta ver siempre el vielo oscuro en mi cuarto, ¿ok? No soy el único, gracias No ver más aquí Ay, esas facetas lindas de las relaciones siempre hay que cuidarlas Porque es que ninguna relación diga así, ¿sabes? Siempre son como los tres primeros meses en que la relación es como súper amorosa y demás Ya después como que te vas acostumbrando a la persona y se vuelve un poquito cotidiana A pesar de que muchas parejas no quieren que se vuelva así Entonces se vuelve un poquito normal Ya las cositas especiales se van perdiendo porque ya como que convivo mucho con esa pareja Y ya no te, ya no tratas como que todos los momentos sean más mágicos No te acabo fascinándome Pocos momentos mágicos al mes o a, o a la semana Y ya es como que se vuelve un poquito normal O sea, no tan romanticona Por eso es que siempre dicen Que los tres primeros meses de una relación... Pero lo único que, que es que yo no me meto en esa agua, mást tide ¿Por qué esa agua? Esa agua es asquerosa Hubieran ido a la playa, mást argued Lo primero es que hay, hay, comen, pescado de ese mismo río Ayan cool little La propaganda, la propaganda, ay, se marca la ahí acá, Marika, a mí me gusta el del pelo mono porque como se grabó me imagino que en poco tiempo, o las diferentes cosas se grabaron en los diferentes días, hay veces que aparece con todo el pelo negro y un cachito mono, hay veces que aparece con todo el pelo mono y de un momento a otro aparece con las raíces negras, o sea, no sé si se han dado cuenta de esa descoordinación deluxe, pero yo sí me la vi cuenta. Yo creo que eso literalmente va a tener 12 capítulos, pero a medida que se dieron cuenta que fue avanzando la serie, se dieron cuenta que era muy popular chonga, o que ya, todo el mundo sabe que se van a comer, o que se van a comer, o que se dieron cuenta que la historia estaba un poquitito lenta, entonces decidieron alargar hasta el 16, ese se pareja con The Together With Me. Para, 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 y alargaron la serie para desarrollar, tomar las historias, pero es que no veo que a Manao, Manao es la queen, la queen del biela que nos representa, ¿dónde está su historia? Marika, así como me estoy haciendo esto, esto es como una amolección, una amolección, una amolección, marika, amo esta decoración. Marika, yo he visto esto, marika, se está tapando para que no lo coja. Pero que haig de mi amor, ¿eh? Marika, la luz de la luna, es el momento, es el momento, es el momento, es el momento. Marika, todos los astros se están alineando, marika, que vello se me reflejara la luz de la luna con él. Excuse, vale para que se me vengan de esta zona zona? Marika! Marika, la luz de la entonces, marika. Marika, her parents comenzaron. Pero que tengo preguntas cuando me están en donde, Marika? ayer le tiró a alguien directa de alguien que ha podido llenar piring me encanta piring marica yo tengo que asegurar lo que es mío me encanta hay ay dios ay ay por dios oh por dios este momento de mi vida se llama felicidad piring ay lo dijo otra vez ya van dos veces que dice piring ay dios no porque las piringa ay piring ay yo soy tu piring y el mío y el de muchas personas ay no marica esto es lo mejor es que se me están viviendo tan romántico marica 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 que perra que perra dijo yo te la quito que perra marica que perra me encanta amores de mi vida de mi melocotón lamentablemente después de este cachito para adelante perdí el vídeo porque como ven en mi escritorio acabo de formatear el computador y como que el streamlabs que es el que uso para grabar no guardo muy bien la configuración de este primer vídeo ya lo arreglé pero al parecer esta reacción quedó cortica esto fue lo que pude grabar después de eso pasó lo del parque que fueron al agua a darse una duchita y que el del pelo mono y el del pelo negro se acostaron yo también grité o sea prácticamente igualito a la reacción pasada de los dos chicos de yunti with me again me dio risa también en la parte que estaban en el agua y no se quitaron las camisetas porque tenían marcas en el cuello y el otro tenía marca aquí también en el cuello y grité como perra loca cuando apareció la mamá y él se desmayó y yo dije bueno aquí está ya se murió ya se desmayó pero eso ha sido todo digamos que nada más faltaron esas dos cositas la verdad espero que les haya gustado esta reacción y lo que pude rescatar la reacción menos mal nos faltó mucho y fue algo que pude explicar de a poquito así que bueno espero que les haya gustado y esperemos ese capítulo 14 muy bueno porque se nota que va a estar prendidísimo y se prendió esta mierda ya con los papás y esos avances me cago pero eso ha sido todo digamos que menos mal que se quedó grabado lo más importante y que fue cuando ellos se acostaron y cuando no puedo creerlo pero bueno me encantó este capítulo espero que les haya encantado a ustedes también bye